hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores nos fuimos con esta vuelta y es de un imitador de arcángel la maravilla en en un programa que se llama yo me llamo el único problema es que no encontré el vídeo original y con la nitidez para poder verlo completo no está por ningún lado el vídeo nada me encontré un pedacito de un minuto y pico pero vamos a evaluar y a poner un pedacito del cantante original interpretando esta canción y a ver cómo lo hace el imitadoras el original canta de esta manera señores miren ya tú chaves recuerden dejar su like recuerden suscribirse vamos allá me llamo arcángel la maravilla guau físicamente se parece el outfit es hace mucho tiempo que quiero conocerte hey hey no me diga mira que me han hablado de este igualito bálvaro por ahora lo escucho idéntico bro bálvaro esa terminación en la voz es idéntica a la de arcángel pino tinto agua de mar en la costa de noruega una aurora boreal bro se pasó ahí el brother ya para mí es arcángel de verdad que sí fenómeno en el cielo difícil de no mirar así es ella aquí donde dice así es ella creo que ahí le faltó como que así es ella como 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 arcángel lo dice como un poquito más marcado es arcángel señores el que me diga que no le doy un batazo ahora mismo voy allá a su casa a donde usted vive y le doy un batazo ese arcángel señores mirada se le ve glamour en abundancia ella tiene lo que a otra les falta ella es de esas mujeres que resalta bálvaro y los movimientos y todo incluso le veo hasta el mismo cuerpito de arcángel y si yo no la tengo a ella quiero a una como ella que cariño me reparta bálvaro esa terminación ahí que cariño me reparta se pasó se pasó se pasó se pasó demasiado duro el chamaquito señores déjame abajo en los comentarios si es idéntico o no o qué le falta para ti porque cada persona tiene su criterio no él canta así yo lo tengo aquí pero yo a veces le escuché a él rasgando mucho y arcángel no es sí, sí, rasga ¿qué dice este señor? ¿de qué está hablando? si arcángel lo que más hace es ese rascado, ese ronquido en su voz no, no, no ese señor se le ve que no sabe nada pero de nada bueno señores definitivamente el chico se parecía demasiado arcángel yo creo que del 1 al 10 le doy 10 pero pero full según lo que tengo entendido al chico no lo eligieron déjenmelo ahí abajo en los comentarios porque no encuentro el bendito vídeo completo pero si hicieron eso se pasaron ahí porque el muchacho tenía todo el potencial físicamente, la voz, todo señores así que nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerda dejar tu like si eres nuevo suscríbete que aquí hacemos reacciones de todo esto es un canal demasiado variado señores así que ya tu chave esto es Xeneco Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!